Bueno, mira, Araya básicamente queda en la misma estructura de la película, solo que el director ha hecho un proceso de restauración enorme, de remasterización, trabajó el sonido, trabajó la imagen. Yo no he visto la copia restaurada, pero parece que está bellísima. Ya pasó en Berlín en el foro, en febrero, en Berlín de este año, con gran éxito. Y creo que ha ido a dos o tres festivales más. Pero lo importante para lo que se ha estado preparando el distribuidor es para la salida en los Estados Unidos, en todo Estados Unidos. Y va a salir simultáneamente en sala, en DVD y en televisión, en las tres cosas al mismo tiempo. Yo creo que va a ser una labor muy bonita porque Malston trabaja mucho con ese tipo de... con una pasión especial por cada película que trabaja. Y eso me ha gustado muchísimo porque no es una película más, sino que Malston se está ocupando de la película de verdad y está muy emocionado con la distribución. ¿Cómo fue que Scorsese se enamoró de Araya? No sé cómo porque Dennis Doro ha hecho una serie de proyecciones desde hace un par de meses y seguramente invitó a Scorsese porque Scorsese trabaja mucho con Dennis Doro, con Malston. Ellos... Scorsese tiene una fundación que se llama creo World Cinema que trata de recuperar las películas que él piensa que son importantes en la historia del cine y por eso trabaja mucho con Dennis Doro. Ellos están... creo que en este proyecto de Araya también está participando Scorsese. Yo sabré más detalles ahora en Nueva York porque yo sé que trabajan juntos y seguramente le pasó la película y el respaldo de Scorsese pues es muy grande. Gracias Margot. Bueno.